Buenas Rominio, afallaivos a las enredadas del TIEU Kev. Ya yo soy el TIEU Kev. En este abrucante episodio, guetaremos un tesoro lingüístico, pero es que recibe ahora. La lingua guionesa, donde el su misterioso origen, fa esta y su impauto en el castellano moderno. Entramamos adentrarnos en la rica historia y características únicas de esta abrucante lingua. Y te preguntarás, ¿qué ya el guiones? Es una familia de las lenguas asturleonesas, o también conocido como Bable. Pero nunca le llames Bable, porque ese nombre no le gusta a ningún nativo. Les parece denigrante. Pero bueno, vayamos un poco atrás en el tiempo. Todo comenzó con los pueblos astures, un pueblo celta de la península ibérica, alojados en el noreste de España. Y estos reciben su nombre del río Astura, que hoy en día lo conocemos como el río Esla. Pero un día con la invasión romana, los astures se acabaron fundiendo con los romanos con el pasar del tiempo. Y así adaptándose a su idioma en latín, dando origen a la ciudad de Legione. Que es una abreviación de Legio séptima gemina, que se traduce como Legión séptima gemela en latín. Que luego pasaría a ser simplemente Legione, y poco a poco Legio, Legione, Leyón, hasta llegar a León o Gion en leonés. Luego la región pasó a llamarse Asturiquensis. Pero con la llegada de los huevos unos años más adelante, se unió a la provincia romana de Galaequia, la actual Galicia. Y con la llegada luego de los visigodos, que también se hacen con la península, se separan nuevamente de Galaequia y pasa a llamarse Astura. Ya para el año 716, el pueblo visigodo cae bajo dominio musulmán. Como ya sabemos, se hacen con toda la península ibérica. Pero para el año 722, desde Gijón, Asturias se vuelve contra los invasores. Un futuro rey hispano visigodo llamado Pelagius, mejor conocido en castellano como Don Pelayo, él y el grupo de personas que lo seguían se enfrentaron contra los musulmanes y les ganaron. Así formando el primer reino cristiano llamado Reino de Asturias. Y de este modo dando inicio a la que todos conocemos como la Reconquista. Pero poco a poco, con los años, comenzó a extenderse todo el territorio por el norte de la península. Hasta llegar al año 910, donde la capital pasa a ser León y nace el Reino de León. Reino de Asturias Este pandeiro que tocu, ya de pellechudo huecha, hierba, hierba, erraba en un monte, hueito, ca, que retumbia, chai, arer, 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 arer. Para el 910 al norte de España comienzan a distinguirse tres lenguas hermanas, que emergen del latín vulgar hablado por las comunidades locales. Gaélico, portugués, castellano y asturleonés. Que pertenecen a la familia IberoRomancio Occidental. Déjame en los comentarios si te gustaría que habláramos de estas tres lenguas hermanas y también de todas las lenguas del resto de la península. Y de esta última se consigue un documento que vendría a estar escrito en una fase temprana del Leónes. Un monje llamado Semeno o Jimeno en castellano es quien escribe uno de los documentos más antiguos que se tienen hasta los momentos de lengua romance ibérica. La noticia de quesos. Un inventario de quesos fabricados ese año. Pero por algún motivo que desconocemos, en vez de escribirlo en latín clásico como se solía hacer, lo escribió en su lengua madre. Así dando posiblemente inicio al protorromance leonés. Cuando esta zona estaba habitada por los reyes leoneses, en la Edad Media esta tuvo una grande importancia en la región. A medida de que se desarrollaba, el leonés se convirtió en una lengua muy influyente en la administración, y en la literatura, y en la poesía épica, y en los documentos legales. La lengua llonesa es una lengua originaria del latín. Purende es una lengua romance. El más perimportante lingüista y agestoriador de la Real Academia de la Llingua Gespañola, Ramón Menéndez Pidal, definiólo en su intre como dialéutu gestórico del latín. Así nada, no venimos del castellano. Somos la lengua más antigua de las romances en la península. Atopamos etimologías de celtas, fastas germánicas, como si no hubiera pasado el tiempo. Todo una arqueología inmaterial. No siempre se llamó Giones. Ese nombre lo popularizó Ramón Méndez Pidal en el año 906. Fue el nombre del reino a donde pertenecieron. Pero la verdad es que sus hablantes por lo general le llaman como su dialecto de lengua leonesa. Y hasta hay una variante muy curiosa, hablada solo por hombres, llamada el habla del burón. Y está bien hablada en las provincias de León, Saramanca, Zamora, al norte de Extremadura y en Miranda de Odouro, donde esta última sí es lengua cooficial. Y obviamente todas estas variantes tienen sus propias particularidades. Desafortunadamente está perdiendo terreno, frente al castellano tras la unión de ambos reinos. Hoy en día tiene un uso principalmente oral y rural. Está en riesgo de desaparición. Como idioma se enriquece de las nuevas palabras que salen al mundo. Y en leones algunas suelen cambiar bastante. Pero en este vídeo vamos a centrarnos en el leonés de León Capital. Si queréis que profundicemos en otras variantes de leones, eso también déjame en los comentarios. Aquí podemos ver el alfabeto leonés y el castellano. Podemos apreciar de cual al leonés le falta la K, la W, pero tiene la Cedilla, la CH, la L... Aunque estas dos últimas las tiene el castellano, pero ya no forman parte del abecedario. No hay mejor yo tería que el aforro y la economía. Quien tapase con folla, dos vueltas se molla, cuando llueve y cuando pinga la folla. Nun se fízo zamora en una obra. Nun te fíes del gamón, que lle fíes del rey cuyón. Fíete del celecho, que ñaz más a derecho. Aire solano, agua na mano, ni vierlo, que no en embrano. El sonido ñ existe en diversas lenguas romances, en las que aparece gráficamente representado con una pareja de letras. NH en portugués, y por seguir la ortografía portuguesa, también el mirandés, la variante de lengua leonesa hablada en tierra de Miranda. También tenemos que n en francés e italiano, ny en catalán, y en los primeros escritos en leones, y por extensión también en castellano, dicho sonido se representaba con dos n's. Cuando las dos letras se abreviaron poniendo una encima de la otra, la pequeña acabó siendo una vírgula, que convierte la n en ñ. Pero bueno, eso también lo he explicado en este vídeo de aquí arriba del castellano medieval. Así que si no lo has visto, ve a verlo. Por ello, pueden usarse dos posibilidades, la clásica ñ actual, o la doble n, como también se usaba antiguamente en el castellano. Como por ejemplo en la palabra año, añadir que aunque no esté generalizado, muchas veces se duplica la n al inicio de la palabra, por lo que se escribe n-n, pero se pronuncia ñ. Como por ejemplo, ñeve, ñetu, ñupru. Aunque si la letra j no es parte del patrimonio de la lengua leonesa, muchas veces viene escrita como la hacha aspirada del leones, por lo que podemos encontrar de vez en cuando palabras escritas con ella, cuando exista dicho sonido por culpa de la castellanización. Al inicio de la palabra, la letra l palatiza siempre, excepto en los artículos determinados, por lo que una gran cantidad de palabras leonesas empiezan por elle. Yambere, yuna. El fonema velar fricativo sordo, que serían j o j, no existen en el latín. Existe el fonema g, velar oclusivo sonoro, como por ejemplo, reina en latín, que sería reguina. Y en castellano se escribiría reguina, aunque igualmente se pronunciaría reguina. El leonés que procede del latín, por regla general tampoco existe el sonido j. En su lugar existe el fonema sh, por ejemplo, desaloshare, dibushare, general, protesere, por ello no se necesita poner la u detrás de la g, para diferenciar los distintos sonidos, ya que la g siempre tiene sonido suave. Por todo ello, palabras como guerra, guitarra, cegueira, deben escribirse sin la u. Y palabras como ambigüedad, agüeiru, cigüeña, tesagüe, deben escribirse sin diéresis, pues carece de sentido usar algo que no es necesario para aclarar las diferencias fonéticas. Como regla general, las palabras en castellano, que acaban con y, en leonés lo hacen con i, por ejemplo, rey, muy, wey. Ahora veamos unas conjugaciones, para ver qué tan diferente es. Veamos el verbo sere. Yo sou, tu yes, él, ella, ello, ye, ya, nosotrus, nosotras somos, vosotros, vosotras sois ou sodes, ellos, ellas, son soden. O el verbo comer, xantare. Yo xanto, tu xantas, ella, ella, ellos xanta, nosotros, nosotras xantamos, vosotros, vosotras xantáis ou xantades, ellos y a ellas xantan. Echemos un vistazo a algunas palabras leonesas. Mulleres, canciu, o perro, llume, morrina, fi, agua, facere. Estos ejemplos nos ofrecen una visión de la diversidad léxica de la lengua. También hay diferencia en el uso de los artículos y determinantes posesivos. Por ejemplo, en el leonés se incluye el artículo en posición antepuesta al determinante posesivo, como sucede en catalán, en gallego o en italiano. En leonés se diría, que mientras en castellano sería, mi teléfono, mis vacas, mi ojo, esa es tu casa. Pero se vendrían a traducir literalmente, el mio teléfono, las mis vacas, esa es la tu casa, el mio ojo. La apostrofación. Es la pérdida de sonido vocálico que junta dos palabras, el artículo más la palabra, como ocurre en catalán o en italiano. Sucede esto cuando la que viene después del artículo es una vocal o una h muda. Pero en el caso del leonés son aún con más letras. Por ejemplo, con la N. Vendese ni permercaos gané cuartos na América. Con la L. Louriciu, lembeligru, talca bulakai. Pero con el caso de la L, también se puede poner al final de la palabra, si la palabra anterior acaba en vocal. El xatu bebel yeite, di el parabien, porque ahí tenía priesa. Yayou soul tionquiez. Pero si te preguntas, ¿qué ocurre cuando la palabra anterior y la siguiente del artículo inician con vocal? Pues ocurre que irá siempre en la delantera. No sé si me explico bien. Este fenómeno también ocurre con la letra P, o mejor dicho, la preposición PA. Sea P seguida de la letra A o de la letra H. Otra particularidad es la F inicial latina, que conservan todas las lenguas romances menos el castellano. Ferber, fornu, fame, facere, farina. También tenemos la palatización de la L latina, así también escribiéndola como doble L. Yuna, yei, llambere, como también ocurre en el catalán. Gran parte de los sustantivos y adjetivos masculinos acaban en U, en singular, que proviene del latín UM, perdiendo esta M final que en el castellano mutó a la O. Pero en cambio, el plural sería como el castellano. Os. Gatu. Mishu. Canciu. Perru. Hueyu. Radiu. Tiempo. Collaciu. Como ocurre en muchos idiomas, el cambio de género es algo muy común. Y el leonés no se salva de esto. Tenemos palabras como la leche, el yeite. El calor, la calor. La navidad, el nadal. El abdomen, la baldaga. El muro, la muria. Obviamente, algunas palabras del castellano también proceden del leonés, como ocurre en todos los idiomas del mundo. Así que encontramos palabras como berro, cencerro, orinal o pizarra que son de origen leonés. Pero también como los ha dejado en el castellano, los ha dejado también en el gallego o el portugués. La lengua leonesa ha sufrido represión en los colegios desde que el castellano es la lengua oficial. Aunque quizás se deba al desconocimiento de algunos docentes al confundir palabras y expresiones de la lengua leonesa con el hablar mal el castellano. Ignorando como el resto de los mortales es que en león también se habla leonés. Muchos no saben que existe como idioma. Muchos se preguntan por qué se habla tan mal. Ignorando completamente su historia. Existen castellano parlantes de león que ignoran completamente la existencia del idioma leonés. Pero usan palabras como Fazeira, Yumbreiru, Emburriar, Sarrio, entre otras. Convencidos de que es castellano cuando no lo es. Actualmente la región leonesa engloba una comunidad autónoma bi-regional desde 1983 como cuya capital, Valladolid, de facto. Se encuentra en otra región de Castilla la Vieja. Desde los inicios de la nueva autonomía los políticos castellanos que gobiernan la comunidad autónoma han hecho grandes inversiones económicas en proyectos de expansión del llamado sentimiento castellano leonés. Un sentimiento inexistente entre sus gentes. Especialmente entre personas de mediana edad. Pues la gran mayoría aún recuerdan la autonomía leonesa y la autonomía castellana. Por ello no ha salido ni un euro de las arcas públicas para la conservación de la lengua leonesa. Porque sencillamente los gobernantes de la junta no desean reconocer las señas culturales diferenciales de la región leonesa. Con ello evitar motivos de segregación autonómica. La administración pública autonómica que en teoría es la responsable de proteger y promover la cultura de las zonas que gobierna simplemente no está interesada en el leones. Se diría todo lo contrario en otros asuntos menos importantes que salvar una lengua milenaria y autóctona de la región de León. Así ayudando con el condenarla al olvido. Se encuentra actualmente en el libro rojo de las lenguas en peligro de extinción de la UNESCO. La legislación de la comunidad la trata como un objeto a proteger y promocionar pero realmente es totalmente ignorada. Y a pesar de que actualmente no se cuenta con una academia oficial que normalice la lengua gracias a sus agentes podemos encontrar libros, cómics, revistas, diccionarios, páginas de internet en lengua leonesa. Y también podemos agradecer a Portugal que a pesar de que en España no es una lengua reconocida en 1999 Portugal oficializó el mirandés. Así convirtiéndola en una lengua oficial de Europa. Conclusión. La lengua leonesa con su historia rica y variada nos muestra la complejidad que puede tener una lengua. Y su capacidad de moldear nuestra cultura y nuestra sociedad. También hemos aprendido que es la lengua más importante del medioevo en España. Y aunque ha evolucionado con el tiempo su legado perdura en el castellano. Y en la identidad de las comunidades que la hablan. Pero bueno Romiño espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre déjanos tu like. Comparte este vídeo con todos tus amigos. Ayúdanos a difundir, a conocer este precioso idioma. Actualmente no se cuenta con escuelas de leones. Pero hay gente que trata de promoverla y enseñarla. Tantos por internet como en el mismo León. Así que yo alguno de esos links los dejo aquí abajo en los comentarios. O en la descripción. Pero antes de acabar con este vídeo quiero agradecerle ante todo a Alicia. La presidenta de la Liga Celta de León. Por su gran ayuda para que esto fuera posible. Que me ha dado la idea para hacer este vídeo. Ella se había comunicado conmigo dejándome la idea en los comentarios. Y me ha ayudado con la corrección del guión. Y aportar bastante material para este vídeo. Te dejo sus redes sociales aquí abajo. Que ella publica cosas bastante interesantes sobre la lengua leonesa y la historia. Y no podemos tampoco dejar de lado a Raquel. Una de las cantantes de Chacianiegas. Espero haberlo pronunciado bien. Que ella también me ha dado una mano para realizar este vídeo. Y ha aportado también su preciosa música. Si estás interesado en lo que es el mundo de León. Pues ahí tienes todas sus redes sociales. Y también déjame en los comentarios. Si quieres que profundicemos en todas las variantes del leonés. El asturleonés. El asturiano. El mirandés. Así que... Ya sabes. Nos guayamos. Nada es otra. Niños.